Muchas gracias Jorge, ojalá que veamos un buen partido de fútbol, que haya espectáculo, que haya goles. Silbatazo de Paco Chacón y arranca en los primeros 45 minutos. Buen despeje de Chuy Corona, pero nadie la acompaña y tiene que hacer ahora la jugada retardando. Dejando para el Piojo, Alvarado que se va a meter al área, viene con el servicio y un desvío. Mira, eso se refería a Lalo, no con Esquivel, ya no tiene ese cambio de ritmo. Cuidado, la sacó Pablo Aguilar y el rebote le queda al Pitu. Barrientos quiere limpiar, no lo consigue. Esquivel saca el bombazo, tiene que tocar y lo hace con Barrientos. Y este ahora para Pardo, el recorte, el disparo, saca el disparo que va. Gol, por un costado de la meta de Chuy Corona, es Salinas. Busca el espacio, quien se incorpora, ya lo hace. Ahora es el Cata Domínguez que la baja con la mano, dice que instante. El abierto dice que no, filtra para Cabecita Rodríguez, pasa con el servicio. ¡El remate, gol! ¡Gol! ¡Gol de la máquina! Apareció Orbelín Pineda, llegando solo, solo el remate, casi dentro del área. Y con el baile incluido, Orbelín Pineda firmando el primero esta tarde. Estaba cerca, cerca, cerca el Chepo y podría ser, podría ser. Caliente, caliente. Que a mí me dicen que alguien por ahí barajó la posibilidad de que Chepo iría a Querétaro, no hay nada. En Querétaro tampoco hay humo blanco en torno a la continuidad o no de Rafa Puente del Río. Oye, William, Alfonso, al piso. Exactamente, el número ocho recibe un golpe. El rechace, lo tiene. Otra vez el Pitu Barrientos, saca el servicio, un buen servicio, sí. Ahora sí, el pum, Magui, que se presenta. No hay necesidad de meterle mérdigo. El que lo hace ahora es Orbelín Pineda, que limpia la zona, busca el espacio. Toca para el Piojo, le puede pegar el Piojo. Filtra, mejor para Rodríguez, saca el servicio dentro del área. ¡Remate, Talavera! Enorme, Alfredo Talavera. Pero Cauterucho le quedó, me parece, un poquito atrás el balón. Por eso no saca. Y ahora con la comba hacia afuera viene el servicio. El remate de cabeza. Gol, gol, gol. ¡Falta, dice Chacón! ¡Falta, dice Paco Chacón! No cuenta esta anotación de los Diablos Rojos del Toluca. Hernán Cristante se quiere morir. Barrientos tiene tiro libre directo. Allá viaja el balón. ¡Mora remata! ¡Gol! ¡El Toluca! Lo metió Adrián Mora. El joven central se va al ataque. Gana por arriba. Y el Toluca empató el partido. Gol por la nutrición. Gol que beneficia con 20 alimentos a niños de 4 meses a 14 años de toda la república. Que se toma su tiempo. Dada las circunstancias y el tiempo, creo que Cruz Azul firmaría el empate. Pero claro, si puede va a tratar de ganar aquí. Salas. Espera la llegada de Aldrete. Tres hombres en el área. Aldrete le pegó. No quiso sorprender. Ya le ha salido más de una ocasión. Allá viene el Cata con el trazo al área. Caraglio la quiere bajar. Rechazó Maidana. Balón que sigue ahí en juego. Caraglio la tiene. Maidana lo aprieta. El rebote sale a Aldrete que saca una bala que pasó cerca del poste izquierdo de Talamera. Viene Barrientos con el toque. Viaja el balón en el área. Maidana remata en la raya. Aldrete salva en la raya. Y tenemos todavía otro tiro de esquina. Viene Barrientos. Pelota cerrada. Rechazada. El árbitro Silva. El final del partido. Y esto quedó uno por uno con un final trepidante, Kiki. Sí, sí, sí. Final muy emocionante con Maidana ganando por aire.